Lancome es la casa de cosméticos y perfumería francesa fundada en 1935 por Armand Petitjean, nacido en 1884 y murió en 1970, antiguo fundador de la también famosa compañía de perfumes Coty. Inicialmente Petitjean encaminó su vida por el mundo de los perfumes cuando comenzó a colaborar con François Coty, quien ya venía obteniendo una alta reputación en la industria de la época. Sería en 1934 con el fallecimiento de Coty cuando Petitjean fortalecería su relación con el trabajo de Georges Delhomme, director artístico de la marca, con quien realizó el diseño de elegantes frascos de perfumes que posteriormente se conocieron bajo la firma Lancome. Después de algunas diferencias con Delhomme sobre los métodos de producción y venta, Petitjean se retiró de Coty y decidió formar su propia empresa. Su nuevo proyecto fue bautizado con el nombre de Lancome, inspirado en las ruinas del castillo Le Château de Lancome, y con ello una rosa dorada se adoptaría como logotipo de la marca por las rosas que rodeaban ese lugar. La fundación oficial de Lancome tuvo lugar el 25 de febrero de 1935 en la Exposición Universal de Bruselas, Bélgica, con el lanzamiento de cinco perfumes que representaban individualmente los cinco continentes. Aquellas históricas fragancias fueron conocidas con los nombres de Tropiques, Conquête, Curré, Tendrenuit y Bocquer. En 1955 la marca ya estaba presente en 98 países del mundo, y un año más tarde, con la creación de la crema regenerativa Nutrix, había emprendido su expansión hacia el rentable negocio de los cosméticos y productos de cuidado personal. Este y su línea de perfumes fueron valiosos logros que hicieron a su fundador, merecedor de la gran medalla de honor de la ciudad de París, un reconocimiento a su éxito. Desde 1964 la tradicional casa de perfumes pertenece al grupo L'Oréal y actualmente cuenta con más de 70 creaciones dentro de su oferta y una amplia historia de campañas publicitarias de alto perfil, en las cuales han participado personajes como Isabella Rossellini, su hija Electra, y más recientemente Emma Watson, la famosa actriz de la saga Harry Potter. A continuación, conoceremos tres fragancias icónicas dentro de la Casa Lancôme. Tresor es el producto estrella de la Casa Lancôme. Tresor, que significa tesoro en francés, es una valiosa creación y como tal, una de las fragancias que figuran entre las diez más vendidas a nivel mundial. El frasco original creado en 1952 por George Delhomme y elaborado con siete facetas talladas a mano está considerado una obra de arte de la perfumería. En 1990 la Casa Lancôme hizo el relanzamiento de su histórica fragancia con un aroma más ligero y transparente, además de con una nueva presentación en la cual la pirámide invertida sería la encargada de conservar el jugoso y provocador aroma. Porque el amor es un preciado tesoro, tresor inspirada en mujeres románticas y sensibles que saben transformar cualquier momento en algo precioso. Fue así como Sophia Grossman inició en 1990 lo que se convertiría en todo un mundo tresor, conformado por una versión original y otra serie de reinterpretaciones y ediciones limitadas que le han precedido con el paso de los años. El exquisito bouquet hecho aroma que ofrece una fragancia floral semi-oriental contiene flor de albaricoque, lila, melocotón e iris, la voluptuosa rosa oto como centro de atracción y base elaborada con notas de ámbar, sándalo y almizcle, siendo estas algunas de las notas más importantes que la componen y que son embellecidas con el encanto de la vainilla. El perfume de las enamoradas ha sido publicitado con la imagen oficial de la actriz Isabella Rossellini y en 2010 por su hija Electra para una nueva versión conocida como Tresor in Love que apareció en el mercado despojada de sus toques orientales y con una presentación moderna de frasco horizontal adornado con la preciosa rosa representativa de Lancôme, inclinada con una faceta más frutal con notas de bergamota, melocotón, pera y nectarina, con cedro y almizcles para clausurar la fragancia. Continúa siendo luminosa y vibrante como una joven eternamente enamorada. Otras embajadoras de Tresor han sido Juliette Binot, Inés Sastre, Penélope Cruz en la celebración de los 20 años de Tresor y recientemente la actriz Edma Watson en la edición Midnight Rose. La publicitada versión de 2011 con la imagen de la conocida hechicera de Harry Potter es una fragancia cálida y endulzada con deliciosos tonos de frambuesa y vainilla que junto con vibraciones de madera hacen de éste un aroma irresistible que conserva el romanticismo del universo Tresor. Eau de Lancôme es la fragancia de Lancôme hecha para despertar los sentidos y abocar durante todo el año el aura alegre y energética de los hermosos días de verano. Eau de Lancôme fue creada en 1969 por la nariz Robert Gounon y al igual que muchos de los perfumes de la época tiene unos acordes de chipre clásico que se despliegan desde la apertura cítrica hasta su final amaderado. Sin embargo, la novedad se encuentra en la introducción de la nota de Edonía una materia prima que recuerda al jazmín de agua y trae con ella sensaciones de juventud, satisfacción y en general bienestar personal, haciendo de Eau una fragancia ligera e inédita. El esperide aromático abre con notas cítricas de limón, bergamota, mandarina y petit grain que se mezclan con flores frescas como jazmín, lirio del valle y madre selva, dejando una estela de musgo, vetiver, ámbar gris y almizcle en la medida que se va secando. La sensación de limpieza hace que este agua aromática sea ideal para mujeres de cualquier edad que estén buscando una alternativa para descansar de otros aromas fuertes e intensos que ofrece el mercado. Esta fragancia se presenta al público en un atractivo recipiente de un frasco tallado, aunque dirigida al público femenino tiene un olor que fácilmente puede ser clasificado como unisex. La versión Eau Intense aparecería en 1986 y la composición original sería reformulada en 1994 y con ella llegaron versiones contemporáneas como Eau Pourron en 1996, Eau Oui en 1999, Eau de Asur en 2010 y Eau de Olleorangins en 2011. La Ville Belle es una de las creaciones más recientes de la Casa Lancôme y está calificada por la misma casa como su perfume más excepcional. Disponible en el mercado desde septiembre de 2012 y bajo el concepto de sencillez, belleza natural, libertad y felicidad sin ningún tipo de convencionalismo, promete ser uno de los perfumes preferidos por las seguidoras de los aromas gourmet. Clasificado entre la familia oriental floral y fiel a su concepto basado en la simplicidad, se compone de 63 ingredientes, de los cuales por lo menos la mitad son naturales y entre ellos destaca de principio a fin el iris padilla de Florencia, uno de los componentes más escasos y costosos de la perfumería, que da al Eau de Parfum un toque de elegancia y sofisticación único. Tiene una salida de sabores frutales de grosella negra y pera, un corazón puro hecho de flor de azahar de naranjo, esencia pura de jadmin sambac y una faceta final muy elegante con nota de haba tonka, praliné, pachulí indonesio y vainilla. La Ville Belle, La Vida es Bella, fue desarrollada conjuntamente por los famosos perfumistas Olivier Polt, Dominique Ruppont y Anne Flippo, quienes necesitaron tres años de trabajo y 5.521 pruebas para alcanzar la fórmula perfecta. Para el lanzamiento al mercado, la firma Lancome escogió a la famosa y carismática sonrisa del cine Julia Robert, quien se convirtió en la embajadora perfecta para representar este perfume cargado de buenas vibraciones. El jugo rosado con estela golosa y afrutada que pretende evocar la felicidad viene en un frasco elaborado a partir de un diseño de George Delhomme, archivado desde 1949 y que presenta trazos armoniosos y femeninos junto con lazos de organza que simbolizan alas de libertad. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante y entretenido descubrir conmigo más sobre la casa Lancome. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.